En la vida conocí La placa duerme de día Dice que así el hambre engaña Y cuando cae la noche Baja a bailar a la tasca Y bailar y bailar Y tomar y tomar Una cerveza tras otra Pero ella nunca engorda Pero ella nunca engorda Por un beso de la placa Daría lo que fuera Por un beso de ella Aunque solo uno fuera Por un beso de la placa Daría lo que fuera Por un beso de ella Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Coge mis sábanas blancas Como dice la canción Recordando las caricias Que me brindó el primer día Y enloquezco de ganas De dormir a su ladito Porque Dios que está flaca Porque no? Como dice la canción Un beso de la canción ¡Voyas! ¡Voyas! Tengo que confesar que a veces no me gusta tu forma de ser Luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué No dices nada romántico cuando llega el atardecer Te pones de un humor extraño con cada luna llena al mes Pero todo lo demás le gana lo bueno que me das Sal a tenerte cerca, siento que vuelvo a empezar ¡Voyas! 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 Gracias por ver el video.